El día de hoy vamos a hacer a Barbie. Estamos a nada de que salga su película nueva y nadie me ha invitado a verla. Pero bueno, no les guardo rencor aún. Bien, empecemos con la bitácora de Nayeli. Son las 3.55 de la tarde y vamos a empezar. Espero no acabar muy tarde porque tengo que ir a apagar mi internet. Son las 5.06 de la tarde y esto es lo que llevo. O sea, está padre cuando de un maquillaje saco muchos videos, pero gracias a que saco muchos videos me tardo demasiado. Ustedes no se dieron cuenta, pero ya pasaron tres y ese es el último clip. Pero es que, ¿sabes? Solamente terminé este maquillaje y de ahí me fui a apagar mi internet, así que ya no terminé el video, así que hoy lo vamos a continuar. Por eso me vestí y maquillé exactamente igual. Son las 5.03 y ahora sí vamos a terminar por fin esto de Barbie. 6.08 y es lo que llevo. Oigan, son las 7.17 de la noche y ya tiene como 40 minutos que había terminado de grabar estos clips. Pero se me olvidó grabar esto. Ya está, me lo iba a quitar. Ya me calaron humo en los lentes. Mañana nos seguimos. Bye.